buenos días bienvenidos una vez más a este su canal yo por estos lados acabo de hacer mi ejercicio y estoy súper súper cansada diciendo ahora que lo hice muy bien esto de pajo no hay todo y nada para que mi esposo me hizo un necesito porque el cuerpo lo amerita afuera hoy hace un día fatal está súper súper nublado miren eso súper súper nublado no está frío no está tan frío la verdad pero está súper nublado y otra cosa que quiero enseñarles es esto miren esto lo acaban de traer e instalar tengo una nueva estufa ya esto está aquí porque hubo que experimentar la o sea aprobarla a ver si funcionaba bien y aquí el horno está parecidísimo está encendido y está vacío porque hay que le dieron mi esposo que va a quedar lo una hora encendido así sólo así para que se le vaya como el líquido que le ponen no sé qué será lo que le ponen como para protegerlo no sé qué le ponen lo que sé es que el muchacho le dijo a mi esposo que había que dejarlo una hora está feo está muy feo miren eso cómo queda ahí pero está feo a mi esposo a ver si puede ponerle una tablita o algo no sé pues bien le dijeron a mi esposo que tenía que dejarlo una hora para que se le fuese ese material que le ponen no sé si un líquido o qué será y eso es lo que estamos haciendo y miren esto estamos súper contentos porque como ustedes se acuerdan si se acuerdan del vídeo de uno de los vídeos anteriores que les subí la estufa anterior se había fui ya se me olvidó que está aprende arriba ahora también está aprende aquí arriba está sucede porque lo estaban trabajando y miren la otra estaba rota como desde aquí así todo eso así todo eso y ya venía el rajado también por esta parte y gracias se dio esta llegó hoy esta me gusta mucho porque se puede funcionar las hornillas de arriba los los platos no se hacía que se le hace placa no sé por aquí se puede trabajar por aquí me gusta también porque tiene un seguridad para niños hay que leer eso para ver cómo se va a instalar y que también viene individual se puede hacer individual de aquí por ejemplo puedo tanto usarlo por aquí la parte de arriba como por aquí y eso me gusta mucho otra cosa que me gusta mucho es que si tengo un aire grande y quiero cocinar mucha mucha carne por ejemplo en un padre grande pues simplemente pongo el padre y le doy aquí al darle ahí eso hace que las dos hornillas cocinen al mismo tiempo y se haga una sola hornilla de este lado también porque lo trae de los dos lados pero es súper bien y también otra cosa que me gusta muchísimo es que esto es al contacto o sea si yo la aprendo y aunque esté prendida no le pongo algo encima no va a prendo no va a calentar la otra estufa que yo tenía era una estufa que uno la aprendía y ella y ella aprendía uno ponía la cosa arriba y si no no meneaba eso entonces la estufa no no funcionaba pero esta definitivamente si uno no le pone algo encima aunque esté encendida aquí qué pasó papi ay dios ese pantalón que se le sube a niño que lo que tiene ese niño que ese pantalón se le subió dios mío que ese pantalón se le subió a este niño a ese pedazo de hombre ni la madre si mire el de que toma tu de que ok pues bien entonces eso le decía por ejemplo si no tiene una oliva ahí está leandro llorando ya el que quiere que yo le ponga algo quiere que le ponga algo en la computadora el que que tú quieres vamos ok vamos qué quieres que va a van dime déjenme ver si le andro ahora me deja terminar pues bien les decía si usted tiene una olla pero mucho más pequeña que esa y solamente ocupa por ejemplo esta área pues aunque uno tenga esta hornilla completa encendida o sea prendida por esta parte lo único que se va a calentar es el área donde esté el fondo de la olla o de la greca o de lo que sea por ejemplo en mi greca mi crequita de cola café dominicana es una crequita pequeña o sea si yo la pongo ahí en la otra estufa se quedaba todo el otro bol de encendido pero aquí solamente se va a quedar esa área encendida te gusta si dice le andro queda él sabe que es una tenemos una estufa nueva y está bien bonita me gusta mucho a mí también me gusta mucho la verdad y ahora me voy a dar una manito de gato por lo menos para aparecer gente me veo más fea porque está como oscuro no sé por qué pero nada me voy a dar una manito de gato porque mi esposo quiere que demos una vuelta le está libre hoy hoy es viernes el cerebro y él quiere que salgamos a dar una vuelta para que no nos quedemos el día entero en la casa y lo vamos a hacer este es el más bulloso hijo mío es súper mega bulloso qué pasó súper mega aviso como él no habla y cree que lo resuelve todo con el grito señor es grande que tú quieres ponte unos zapatos te vas a poner unos zapatos toma ponte este no ese no gracias toma este le juro de querer la chancleta esa no por favor ponte este toma que vamos a salir y afuera después tú tienes frío no sé para dónde vayamos si hay frío o algo ese es el que quiere ok póntelo póntelo de todas maneras hay que llevarle este en el carro dime Induara espérate Induara mami este papá ah papá ok cuál te quieres poner cuál este ok pues póntelo ese no ese es de Induara que por cierto hay que lavarlo porque esos son esos esos tenis eran solamente para que ella fuera a deporte en el kindergarten y solamente se le ponían adentro del kindergarten mire después que está la cuarentena ya se lo ha puesto aquí y miren miren qué maravilloso sucio esa muchacha le ha dejado eso tenis mira qué sucio no sé no es de leandro pasa exactamente háblame en español por favor no te puedes poner ese vestido toma ponte esto tenis no hay ninguna guti de no me oye no vaya a buscar nada para allá arriba ella cree que sabe voy a buscar unos zapatos que tiene aquí arriba ya cree que sabe ven leandro vamos a ponerte este bueno déjenme y voy me doy una manito de gato aquí podemos nosotros salir hablamos después bye bye vuelvo y le doy la cara ya un poquito más arreglada y acomodada y como pueden ver estamos en el auto leandro Induara yo papá está haciendo una pequeñita diligencia moviendo lo que mueve el mundo y no ya él se quiere salir ya él quiere que le solten el cinturón y vamos a ver si damos una ronda no sé qué tan lejos lo hagamos pero espero poderle grabar un poquito donde vayamos quería grabarle un poquito aquí en el mercado hoy es viernes y los viernes aquí en mi ciudad hay mercado mi papá conchón dame la bebé dame la bebé si la bebé pues bien y nada vamos a ver qué tal nos va hoy es un día que está nubladísimo pero no está tan caliente está en 21 dime mami no leandro no puede salir porque papi ya viene y nos vamos y los niños no pueden salir aquí tengo la bebé de leandro y de Induara qué pasó leandro me agregas mamá no leandro vamos a hablar oye lo quieres poner tu bebé por ahí entonces pues bien entonces vamos a ver no sé lo lo ideal sería que pudiéramos ir a Kroningen Kroningen es una ciudad que queda una hora y pico de nosotros eso en Holanda porque allá lo porque allá también hay una un mercado perdón también hay un mercado y puedo conseguir productos dominicanos que lamentable caso no los he podido conseguir aquí no sé si por motivo de la crisis del corona es que no hemos podido conseguir los víveres o sea, los plátanos realmente y en Croningen casi siempre hay y hay una caseta en ese mercado que venden productos dominicanos y ahí yo puedo conseguir los mango limoncillo de bolita de los de la frutica enciende plátano, yuca muchísimas cosas dominicanas el chichi exactamente entonces vamos a ir a ver si podemos ir claro, tenemos nuestras mascarillas nuestros guantes Alejandro, por favor el chichi oigan eso el chichi durmiendo y que mirenla pues bien, entonces vamos a ver si podemos hacer eso, yo pienso que sí porque ya las fronteras están abiertas en realidad solamente hay que tener un poquito de cuidado pero las fronteras ya están abiertas y eso es lo que vamos a hacer y a ver si yo puedo conseguir alguna de las cosas pues bien, así que nada acompáñenlo a hacer este recorrido a ver qué tal nos va en el día de hoy a disfrutar un poquito en familia se está saliendo el sol o sea que se está por poner bonito el día eso me alegra un poquito la vida también y espero que el polen me deje ahí traigo mis medicamentos mi spray y mis gotas para la nariz la pastilla ya me la tomé para ver si puedo tener un día bonito sin problema ¿qué es tu bien? dice recta y nada vamos a ver qué tal me va vamos a ver qué tal nos va es algo abierto, ¿no? es algo abierto ok acompáñenlo chiquen donde cayó la muñeca un frenazo que no mi esposo porque no vimos que había un tapón y su madre porque no lo mostraron y miren donde cayó la muñeca ahí está ella hablando miren todo lo que estaba allá se vino para acá miren dónde está la muñeca miren eso miren eso ahí cayó la muñeca miren todo lo que estaba aquí atrás vino para adelante toma papi y todo porque me puso de un frenón que hasta me mareó dime mami ya, su schnell, genau había un tapón inmenso y no estaba no lo informaron o sea, no estaba identificado allá adelante y frenó a mi esposo María Santísimo qué peligro y hasta me mareó vamos a ver cuál es el tapón que hay ah, sí, hay un accidente exacto verdad son por eso está ahí eso sí no, 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 no no, no, no no, no carneano por aquí por aquí por aquí fue para allá qué terrible accidente wow ese fue el punto ese fue el accidente dime mami míralo ahí mira mami sí una grúa una grúa porque uy María Santísimo la policía bien feo María Santísimo que no le haya pasado nada a la gente son las 5 y 20 de la tarde y acabamos de llegar de Kroningen Holanda estamos súper asoñados súper asoñados pero contenta a la vez porque gracias a Dios conseguí lo que pedía o lo que buscaba ¿me haces tú? ¿me haces un café? Kani ya mi esposo quiere un café y se lo merece así que déjenme prepararle un cafecito vamos a preparárselo aquí a mi esposo esta es mi grequita con un poco de agua le pongo agua hasta aquí más o menos sí hasta ahí la greca y le pongo café cacao no perdón café este café es dominicano ¿eh? y si usted no tiene café dominicano pues no se preocupe algo que le puede dar el toque súper especial para su café es nuez moscada esta es nuez moscada y ya usted piensa que está tomando café Santo Domingo ¿ok? así a mí me gusta ponerle mucho porque a mí me gusta mucho con con la esmoscada y tapamos vamos a ver qué tal me va ahí vamos a prender esta máquina por primera vez entonces yo me imagino que tengo que darle primero a esta porque es la parte de adelante primero la prendemos prendida qué bueno ahora aquí ay no sé ahí está prendida y ahora pues a ver es que no sé no sé por qué no puedo darle ahí no sé bueno como no sé usar esa vamos a usar esta y esta es la que le corresponde ahí entonces si le doy ahí ahí va a encender vamos a ver si es verdad que va a encender dice que está en nueve exactamente está en nueve sí uy sí está calentando me quemó es ahí sí señor se siente inmediatamente cómo comienza a subir y la hornilla ahí está fría aún siendo eso completo la hornilla entera ahí está fría miren eso pero ahí no o sea que ahí es que va wow qué chulería gracias papá dios por permitirnos tener una nueva estufa y microondas mi esposo microondas no perdón horno mi esposo volvió lo prendió porque no la terminamos de dejar por la hora porque tuvimos que salir así que volvió lo prendió para que completara los 30 minutos y ahora va a subir el café vamos a prender el para grasa y seguimos con mi compra bueno y déjenme les muestro lo que fue lo que conseguí en holanda y vamos a comenzar con mis plátanos allá si habían muchos plátanos en el mercado mucho 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 por eso puede traer todo eso gracias a dios también puede traer estos ajos eso no es nuevo eso yo lo encuentro aquí también los ajos pero pero nada lo quise traer así porque no tenía suficiente y yo son bastante ajo algo super mega anhelado que encontré y los trajes fueron mis mangos son mangos dominicanos y los plátanos también son dominicanos y los mangos otra cosita fueron estos aguacates miren que hermosura de aguacate dios bendiga esa mata que dios es aguacate y siga bendiciendo grandemente a quien se lo vaya a comer que soy yo y mi familia encontré estas yucas que bastante bonitas también aquí hay unas cuantas que ya están abiertas para que uno vea que estaban bien buenas pero las voy a peler lo voy a poner en el esto está abierto miren aquí en el freezer la voy a poner ya peladitas y embolsadas también encontré estos tamarindos tamarindos ya pelados y todo eso también encontré esto que andaba buscando y aquí no lo encontré por ningún lado y gracias a dios hay así y tuve un trasi esto es algo que voy a utilizar para una receta que me dio mi tía para hacer unos espaguetis super mega delicioso junto de esta otra ketchup sauce esto es una salsa no sé a que sabrá porque nunca la he utilizado eso lo haré cuando haga los espaguetis que ella me dio una receta super sabroso que se veían pero nada tengo otras cosas para hacer ese espagueti pero lo tengo ya igualado porque lo conseguí aquí lo que no había conseguido era eso exactamente y ya lo conseguí gracias a dios también conseguí estos sazones estos goya a mí me encantan mucho esos goya y aquí yo no lo encuentro por lo menos en mi ciudad también encontré este vadía o vadía no sé cómo se dice realmente me encanta muchísimo este sí me gusta muchísimo el que tengo de este ya se me está acabando véanlo aquí ya nada más me queda este chin 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 y por eso me apuré a comprar otro déjenme cojo mi pan y un chin de café por un lado y me voy a comer este pedazo de pan con este cafecito y déjenme le tapo ahora el café de ella y déjenme y tapo también ustedes saben qué déjenme un segundo para tapar con esto no con esta vamos a tapar con esta esto vamos a tapar miren esto ¿por qué? porque anda una señora mosca por ahí que yo sé que quiere meterse a esa carne vamos a dejarlo así pues bien así que traje dos de estos sazones son súper ricos a mí me encanta cocinar con estos sazones todo pero en especial las chuletas de cerdo salen súper mega deliciosas con ese sazón con este también broma con ese sazón porque ese sazón viene completo en todo miren todo lo que trae bueno ese sazón está súper completo en realidad también traje este kuley que a Endora le encanta siempre le hago para estos tiempos de calor me encanta hacerle eso a ella le gusta mucho también traje esta harina pan para ver si hacía unas unas arepas colombianas que vi voy a ver si lo intento hacer también traje estos para hacer té y déjenme les digo que estos hermosos aguacates vienen desde Perú de la República Dominicana no habían pero estos vienen de Perú y como eso es todo lo mismo para mí Dominicana y Perú con lo que son la comida por ejemplo de los aguacates los mangos los víveres para mí es lo mismo pues yo compré cuatro bastante caros al igual que los mangos me salieron a tres euros cada mango ustedes se imaginan mi gente de Dominicana un mango por ciento cincuenta pesos demasiado pero cuando uno está lejos y uno lo ve uno lo añora y lo desea así que por eso los tengo eso es lo que pude traer no es mucho pero tampoco es muy poco eso es mi despensa Dominicana como quien dice así que manos a la obra guardar a lavar ahora tengo que desinfectarlo todo primero mis manos para poder comerme mi pan voy a desinfectar todo eso y ya luego voy a limpiar el freezer quiero limpiar el freezer y la nevera mi nevera por completo está ahí tu café mami mira el tapado con el pan mira el de arriba ese es el de mama miren que sucio tengo y que desorganización tengo en este freezer en esta nevera así que la voy a limpiar toda mami ese es de mama la voy a limpiar miren eso eso fue una cosa dulce que se me botó ahí miren eso así que voy a sacar todo eso y lo voy a limpiar desde que me tome mi café y a organizar este freezer que tiene un reguerazo miren eso está todo super mega desorganizado así que lo voy a hacer para que me sigan cabiendo las cosas que necesito guardar para ello bueno déjenme y me tomo esto calientito y me como mi pan para empezar a trabajar así que lo voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero voy a tener que comprar uno para los huevos Para no tenerlo siempre en los cartones Pero bueno, miren Aquí tengo esto que es lo que yo más consumo a la mano Por ejemplo, los desayunos Un poco de tamarindo Unos mangos que compré hoy Y esos serán para mañana Aquí tengo algunas Cremas agra y crema para batir Y aquí tengo Un poco de vegetal Un poco de ensalada Los tomates, el pepino Y esas cosas así lo tengo ahí de ese lado Pero bueno, así está, eso no hay mucho que ver Porque yo no he No he ido a hacer la compra Directamente de De la semana Y aquí, aquí es la que estaba el lío grande Y lo pude organizar así, miren Así Eso me encanta, eso se llama Y me encanta, eso que está adentro Me encanta, eso se come Con un poquito de Crema de vainilla Bueno, eso está ahí Aquí dentro está así Aquí puse la yuca Que le dije que iba a pelar Porque era mucho Y no quiero que se me dañe Y aquí lo tengo así Estos son unos sazones Que yo hice Mi sofrito Y yo hice mucho Y lo pongo así en fundita Y pongo En este envase también Miren allá atrás Por ejemplo En ese de ahí Y ese se me está acabando Ya luego entonces Pongo este Allá Pero bueno, así es Aquí tengo también Este es un pollo sazonado Estos son frutas Para hacer Smutsili Smutsili se llama O algo así No sé Lo batido O eso que se hacen Saludable Entonces es para eso Y de este lado Tengo esto Bacalao Arenque Pescado Más carne sazonada Más carne sazonada Más carne sazonada Y esta es la bichola blandita Que me gusta ablandar mucho Y la dejo simplemente preparada Aquí tengo la carne Que compré hoy Estas son las Las alitas Con las mollejitas Aquí tengo Estos son unos Una pata de cerdo Y aquí tengo Vainitas Papas Papas Estos son Unos pasteles en hoja Que me mandó mi mamá Desde la República Dominicana Y los tengo Y eso es lo que tengo así Cosas ya de comer O sea Todo lo que te la necesito Porque de comer Verdad Loca Pero nada Sigamos Y ahora vamos Para Mi monería Estoy súper mona Con Mi nueva Estufa Ustedes saben Que la mía Se me rompió Por ahí Y ya ustedes saben Y esta vinieron Y la instalaron Hoy Y estoy súper súper contenta Este es el horno El horno funciona Puede funcionar Individual A la parte de arriba Y junto Por eso mi esposo Lo compro así Y está súper práctico Este es el horno Me encanta Están nueve Claro Están nuevecitos Limpiecito Y esto es lo que va adentro Lo único que mi esposo Tiene que ponerle Todo eso Porque yo normalmente En el caso No tengo ni idea De cómo va todo eso Eso tiene mi esposo Que Tener la idea Más o menos Pero yo no la tengo Y nada Así es como se ve Toda Mi cocina Limpiecita Gracias a Dios Limpiecita Y miren eso Son Las diez De la noche Bueno Cinco para las diez Ustedes pueden creer Pero nada Para mañana Mi cocina estará limpia Totalmente Dios mediante Este es el té De los niños De la noche Por eso está ahí Y nada Y yo estoy Súper Mega Estropeado Ustedes pueden ver Eso en mi cara Los pies me duran muchísimo Porque duré Muchas horas parada Eran como las cinco y media Cuando comencé Y ya son las diez O sea cinco horas parada Haciendo oficio Pero nada Es hora de despedirme Es hora de decirle Pasen buenas noches Gracias por ver este video Hasta el final Espero que se suscriban Que me regalen manito arriba Que compartan Que comenten Que me dejen pregunta Que me dejen saber Que le gustó Que no le gusta Como le gustaría Que yo fuera cambiando Algunas cosas O como se vería mejor Según ustedes Y nada Nos vemos Para un próximo video Pasen muy buenas noches Bye